¿Qué tal? Muy contento, la verdad, porque más de 300 chicos participaron de la Junior NBA. Ojalá que todos estos chicos hayan tenido la experiencia de vivir lo que es el BAS, que nos apasiona tanto. Y ojalá se puedan volcar después el día de mañana a los clubes de la ciudad y cada vez haya más equipo participando y más chicos. Estos 300 es puntapié inicial y ojalá que el año que viene sean mucho más todavía. Y hay más de 300 chicos participando. Hay 18 clubes de escuelas que representan una franquicia de la NBA, que son de la rama masculina y 12 de la rama femenina. Esperamos el año que viene duplicarlo. La verdad que muy agradecido a todos, a la Asociación Panamense Vázquez, al Consejo de Educación, a los clubes de Paraná, a los árbitros, a todos los que colaboraron de una u otra manera para que esto salga adelante. La verdad, bueno, a la Confederación Argentina por confiar con nosotros y a la Secretaría de Deportes, que fue la que tomó la iniciativa de llevarla a cabo. Estoy contento. Hoy vinieron a esta jornada final la mayoría de las escuelas. Sabemos que es una época difícil porque están todos cerrando el año, el ciclo lectivo. Pero la verdad que la participación del evento, las finales, los circuitos de habilidades, la verdad que todos han vivenciado una jornada espectacular. Y bueno, contento con eso y redoblando puertas para el año que viene se puede repetir. Y redoblando también la cantidad de escuelas que participan. Sí, sí, es la idea. Esta es una forma de ratificarlo. La participación de la escuela hace que vos ratifiques para el año que viene. Así que, nada, desde ya poniéndonos a trabajar para que el año que viene dupliquemos la cantidad de gente que participa de esto.